Hola, me llamo Cody. Me gusta jugar el golf. Yo soy muy bueno. Ayer juegué en el torneamente. No jugué muy bueno o muy mal. Mi familia vino a verme en el torneamente. Mi familia es mediana. Yo tengo dos hermanos, Tyler y Travis. Tyler tiene 24 y Travis tiene 22. Yo tengo 19. Mi papá es James. Mi mamá es Jill. Yo ama mi familia mucho. Mi papá James tiene 51 y mamá tiene 49. Yo vivo en Hempstead, Maryland. Yo amor Hempstead. Muchos lagos, colinas y fincas. Mucho, mucho fincas. Me gusta la comunidad rural. No me gusta la comunidad urbana y la ciudad. No me gusta el rascalios y autopistas. También me gusta el baloncesto, el fútbol americano, el tenis y muchos deportes. Yo juego el golf para McDaniel. Tengo mucha diversión y buena experiencia. Adiós.